que tal amigos les habla josé alberto para teo latino un saludo a todos ustedes a través de la pantalla chica a través de las cámaras pues nuestro cariño nuestro saludo y esperando pues que nada sigan consumiendo su poquito de canario mira el apodo del canario nace en una discoteca en la ciudad de nueva york donde un dj amigo william lobo desde su cabina cuando yo improvisaba bajaba mi banda me ponía a improvisar y él desde su cabina por el micrófono decía canta canario canario y eso se quedó en el público canario canario y utilizamos el nombre como nombre artístico y pues no ha ido de lo más bien luego a los meses yo me puse a silbar yo invento mucho en la tarima yo me pongo a inventar me puse a silbar y a todo el mundo le gustó me coloque la mano en forma como que estaba tocando una flauta invisible y nada pegó se ha quedado y ese es como que te puedo decir es la lanza de batalla del canario que me hace orgulloso de ser latino primeramente el idioma yo creo que el español es el idioma más lindo y sensual que podemos tener yo creo que ser latino es orgullo ser latino es sentir el latino es es fuego es candela es rumba es lo que yo interpreto sensualidad es varón es dominante es fuertes es 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 caribe no yo soy dominicano 150 por ciento sin menospreciar a las otras nacionalidades que siempre me han dado su cariño su calor a puerto rico lo amo lo quiero lo adoro porque es la tierra que más cariño me da el país donde yo creo que más trabajo a través del año es puerto rico y ahora pues no desde ahora porque ya yo he venido varias veces ya a toronto he estado en 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 montreal estado en quebec también y porque te puedo decir simplemente que no 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 venimos muy constantemente pero espero que las puertas se se abran se sigan abriendo y se sigan pues los latinos sigan apoyando nuestra música por estos lados y sigan consumiendo este género para sí pues poder venir más a menudo estar con ustedes más a menudo y darle de mi música más a menudo azúcar nuestra diosa divina nuestra reina mi madrina mi madre mi 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 que te puedo decir nos conocimos por mi ex manager el manager de ella rafi mercado nuestro disquero también rafi mercado hace el enlace o el encuentro de celia cruz y josé alberto el canario en el año 84 donde hicimos una gira para república dominicana hay un diciembre del año 84 ahí comienza la relación celia cruz josé alberto y de ahí rafi ve la combinación entre josé alberto que es un cantante con una orquesta celia cruz una estrella joven ya a una edad media esa chispa estos dos negritos y dice por aquí es que voy y empieza a vender la combinación la combinación le se le empiezan a pedir empieza a caminar y esa combinación pues se pudo vender y caminar por el mundo entero por 17 años que estuvimos juntos la última presentación de nuestra reina celia cruz que fue al lado mío en el hotel plaza de la ciudad de nueva york para el mes de abril me acuerdo bien que la tomé de la mano la subía al escenario cantó tres canciones esa noche me acuerdo que don pedro no hay no subió al escenario creo que fue la única vez otra vez al lado de celia cruz que pedro no subió al escenario cantó tres canciones la negra tiene tumbado creo que carnaval o químara y se despidió con una juan tanamera no volvió celia a subir al escenario nada mi reina divina mi diosa divina yo siempre te recuerdo y le dije celia usted se molesta si yo pues en mi entrevista digo a su que me dice hay no josé alberto porque usted me está promocionando y yo siempre cuando me mencionan a celia digo azúcar en mi vida en mi todo en mi aire no 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 yo tengo gracias a dios 30 años ininterrumpidos de carrera que te puedo decir he parado dos semanas de vacaciones pero de que bueno voy a parar seis meses o de barate la orquesta nunca tengo veintisiete años con mi orquesta propia ininterrumpidos viajando trabajando semana tras semana qué te puede ser una carrera intachable gracias a dios gracias al destino gracias a todos los medios gracias a todo el que yo me he podido apoyar me he podido juntar han sido personas buenas no te puedo decir que no he encontrado piedritas en el camino porque es mentira pero siempre son piedras que hemos rebasado son problemitas que son imagínate la piratería es un robo un engaño un fraude la piratería es lo que ha destrozado el medio de la música especialmente en el mundo disquero la piratería es un engaño de robo un robo te digo porque yo soy víctima de la piratería he sido víctima y sigo siendo víctima y es un cáncer que lo dejaron correr mucho y es un cáncer que no se va a curar conciencia y crear conciencia en lo más difícil que hay en el mundo y en esta vida exacto entonces no va a haber disco no la música no va a parar siempre el artista va a grabar siempre el artista va a cantar siempre el artista porque la música es el alma del pueblo el alma de la vida los artistas no van a dejar de cantar y por más que sea en vivo en estudio como sea los artistas siempre van a grabar porque el artista tiene que renovarse por más que sea su canario de siempre mira a través de este programa o esta página ustedes pueden ver mis vídeos pueden escuchar mi música y pueden conocer un poquito más de mí lo quiero como lo ha pasado en este concierto ha sido lo mejor en la santa hasta que los pies no me han dado más valió la pena es increíble me llamo dan y cuánto me dan y cómo lo estás pasando hoy día que te pareció para que este tema lo mejor puntual lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor ya ha bailado harto no sudando mira como todo muy bien disfrutamos muchísimo hace rato que queríamos ver al canario muy bueno el concierto muy bueno el ambiente muy buena la música todo esto muy bien hola como te llamas andrea castro eddie de celebrity bookings cuéntame chico cómo lo están pasando hoy día en el concierto re chévere está súper bien siempre bacano como bacán bailado harto si cómo no bailo bailo demasiado demasiado al ser ver tu canario lo mejor lo mejor de todo seguimos aquí en el concierto del canario y nos encontramos con una de las asistentes cómo es que te llamas liliana caferata y cuéntanos cómo lo has pasado aquí en el concierto precioso cuál fue tu parte favorita el jilguero cuando comenzó a silbar divino lo hizo precioso la verdad que me quedé impresionada muy lindo y de dónde eres de lima perú y aquí tienes las cámaras a quien deseas mandar un saludo un beso inmenso para mis hijos coco lilita toño y renzo un besito grande gracias y seguimos aquí en teo latino nuevamente les recuerdo que no se olviden de visitar nuestro website a www.teolatinotv.com ya regresamos un saludo y y y y y y y